En este video tutorial veremos el navegador de contenido. Esta opción es muy importante ya que nos va a permitir organizar nuestro trabajo. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la parte superior derecha, donde tenemos la ventana de objetos. Vamos a ver que del lado derecho tenemos diferentes pestañas. Vamos a seleccionar navegador de contenido. Y dependiendo de cómo hayamos instalado la versión de Cinema 4D, vamos a poder visualizar diferentes contenidos ya predefinidos. Por ejemplo, vamos a tener contenido en carpetas de las diferentes secciones de Cinema 4D. Por ejemplo, Sculpting. Podemos entrar y acá tenemos algunas escenas de ejemplo. Podemos ver, por ejemplo, alguna escena. Un cartón dragón. Esto está hecho con la herramienta Sculpting, que trae ya Cinema 4D. Vamos a esperar un instante que se cargue. Muy bien, fíjense que se están cargando todo lo que son las texturas. Muy bien, en este caso podemos ver el personaje, que ya ha sido creado con la herramienta Sculpting de Cinema 4D. Y si vamos a objetos, podemos ver las diferentes herramientas que se utilizaron para desarrollarlo. Bien, todo en el árbol jerárquico. Muy bien, lo mejor de todo esto, también podemos hacer nuestras propias carpetas para poder ir personalizando lo que nosotros necesitamos. Vamos a ir a navegador de contenidos. Vamos, podemos crear en esta opción de aquí. Archivo, vamos a colocar nuevo catálogo. Y en nuevo catálogo vamos a poner un nombre. Por ejemplo, voy a poner mi nombre, Alexis. Bien. Podríamos tener una carpeta base donde ya tuviéramos algunos assets, como pueden ser personajes, texturas, materiales, diferentes cosas que podríamos utilizar. En este caso vamos a dejar a Alexis. Ponemos aceptar. Y ya acá vamos a poder ir agregando el diferente contenido a nuestra carpeta. Bien. Vamos a poder, por ejemplo, vamos a crear una nueva escena. Vamos a crear una textura. Hacemos cuenta de un nuevo material. Hacemos un nuevo clip para editarlo. Vamos a ponerle, por ejemplo... Vamos a modificar unos valores rapidito. Vamos a poner, por ejemplo... Acá vamos a poner color. Y vamos a poner un color de textura. Bien. Por ejemplo, ese tipo de color. Un brillo. Puede ser más o menos. Dependiendo del material que queramos crear. Bien. Bueno, damos cuenta que creamos este material. Y ahora lo que podríamos hacer es este material con el botón derecho. Colocar en la opción... Perdón. Yendo a crear, guardar material. Reestablecido. Bien. Entonces vamos a poner, por ejemplo, azul. Ponemos aceptar. Bien. Entonces eso ya se guardó dentro del adivador de contenido. En esta opción vamos a ir a... Estudio. Presets. Perdón. Muy bien. Cuando se complica en dónde está lo que queremos buscar. Podemos buscarlo directamente de la lupa. Y poner azul, por ejemplo. Y acá lo vamos a encontrar. ¿Sí? Esto se va a encontrar dentro de la carpeta User. Materiales. Y ahí están los materiales que vamos a ir guardando. Ahora bien. Fíjense. Se han abierto diferentes ventanas. Eso es porque se abrieron, por ejemplo, en Ver. Se abrió la vista de árbol, la barra de búsqueda. Y diferentes cosas. En este caso vamos a sacar la vista de árbol. Y queda esto así. Bien. Ahora lo que podemos seguir... Lo que podemos hacer para que esto quede dentro de nuestro navegador de contenido. Es solamente presionar el botón derecho sobre la textura e ir a añadir a Alexis o a la carpeta que ustedes hayan creado. Ponemos ahí. Y ahora vamos a poder ver que cuando vamos a la carpeta de Alexis. Esto está en acá. En catálogos. Dentro de Alexis vamos a tener nuestro objeto. Bien. Así hubiera podido ocurrir, por ejemplo, yendo a navegador de contenido. Y vamos a ir a lo que veíamos hoy de, por ejemplo, estudio, escena. Sí, por ejemplo, un personaje de estos. Sí, fíjense que ya tenemos personaje completo. Con un montón de cosas aquí. Esto lo que podríamos haber hecho es a este personaje, botón derecho, añadir a Alexis. Entonces, cuando vayamos a nuestro catálogo, Alexis, ya este personaje se va a encontrar en la carpeta. Entonces, va a servir para traernos texturas, personajes u otras cosas de terceros. O bien para crear nuestros propios objetos y ponerlos también en nuestro catálogo para tener todo mucho más organizado. Bueno, en el próximo video tutorial continuaremos trabajando con Cinema 4D. Hasta luego.